Bueno, eso lo vamos a ver posterior al examen. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en medicina hay 340. Y la vez pasada ustedes fueron testigos como rebasamos con casi 900 alumnos esto. ¿Cuál es o qué es lo que nos motiva a hacerlo? El compromiso social, el abrirle un espacio y la fe de que con la gestión y los resultados los gobiernos estatales y federales le van a responder a la institución.